Descubrimos, amigues, en Valencia, la primera incubadora social para emprendedores en risk de exclusión y que además está recolzada por empresas. Es la asociación Con Valores y hemos visita Melquedos Lozano. ¿Qué tal, Melquedos? ¿Cómo estás? Encantado. Bienvenido una vez más a Revista de Sociedad, esta vez también como presidente de la Asociación Con Valores. Gracias por estar con nosotros y vaya por delante la enhorabuena por todo lo que hacéis. Y pues acompaña también, amigues, Sandra Beatriz, emprendedora con valores. Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Bienvenida a Revista de Sociedad. Qué bonita aventura, qué bonita historia la de esta asociación Con Valores, Melquedos. Sí, bueno, ya viene la otra vez, ya contamos un poco la historia. Efectivamente, estamos intentando crear instrumentos que ayuden a las personas más necesitadas a salir adelante y el martes ya hicimos la presentación en Sociedad de la incubadora social Con Valores, enfocada sobre todo a ayudar a personas de riesgo de exclusión, apoyada por empresas. Entonces, efectivamente, este modelo es innovador, es nuevo en España. Absolutamente. Sí, sí, porque generalmente a lo mejor lo que se está trabajando es desde las ONG, si no se tiene, digamos, un apoyo empresarial o se trabaja con emprendedores con sus recursos. Entonces, un modelo que une esas dos cosas, es decir, que se trabaje con personas en riesgo de exclusión y que esté apoyada por las empresas, no habían referentes. Lo estamos construyendo y está sucediendo ahora aquí en Valencia. ¿Y qué tal la experiencia, Sandra? Pues la verdad es que maravillosa y la verdad es que con ellos tenemos un gran apoyo para, en especial para la gente como yo, como yo, que con 50 años es muy difícil acceder al mundo laboral y más cuando tienes una invalidez y tal, es complicado, muy complicado. Suerte que hemos encontrado Melquiades, ¿no? Es verdad, menos mal que existe Melquiades porque yo ya toqué creo que todas las puertas posibles y es muy complicado que te den una oportunidad. Pero seguiste hasta que la encontraste, con lo cual eres una luchadora, esto es así. La verdad es que la historia de mi vida es luchar, hay que luchar para seguir adelante. Y no es una cuestión de edad, es una cuestión de querer. Y la gente cuando tiene años también tiene mucha experiencia, mucho que aportar a la sociedad. Yo creo que es un error que la gente cuando tiene determinada edad se le excluya o tire la toalla. Hay que luchar y hay que seguir para adelante que hay mucho que dar. Totalmente de acuerdo. Melquiades, ¿cómo nace esta idea? Bueno, esta idea nace de mi experiencia también personal. Lógicamente, ya lo comenté la otra vez, que en principio yo estaba trabajando en el mundo empresa, traje corbata, grandes empresas, y por la noche pues empecé a hacer voluntariado con personas sin hogar. Me sentaba en bancos con personas sin hogar y me contaban sus historias. Bueno, ahí empecé a ser consciente un poco de otra realidad, diferente a la que vivía por las mañanas, y también me di cuenta de que existía una diferencia, una separación muy grande entre el mundo social y el empresarial. Las ONGs que están trabajando con personas como Sandra, que están pasando un momento duro de su vida, pues bueno, podían ayudarles en la parte humana, pero cuando llegaban al último punto, el del empleo, les costaba conectar con el mundo empresarial. Ahí yo veía que quizás, a lo mejor, podía aportar algún valor. En ese momento me estaba relacionando con unas 400 empresas. Y ahí empezó a sentarse la idea, hasta que al final, para la alegría de mi madre, terminé quitándome el traje y la corbata. Para alegría de tu madre. Para alegría de mi madre, absolutamente, que dijo, me parece fantástico, orgullosa, pero que lo haga otro. Entonces, bueno, pues al final, lo que pasa, como yo digo, muchas veces, cuando me lo preguntan, no fue un golpe que me pegué en la mesita, ¿vale? Y entonces, de repente, decidí hacer esto. Son años en los que estás viendo una realidad muy dura, de personas que están en situaciones muy difíciles y que, como yo digo, si yo estuviera ahí, me gustaría que alguien me ayudara, pues ahora mismo yo soy ese alguien para ellos, ¿no? Mirkades, pero esto, al final, has hecho que personas empiecen a hacer una actividad y empresas que ya están realizando esa actividad, les ayuden a, bueno, pues a consolidarse, ¿no? Correcto. Dentro de la incubadora, una incubadora, al final, lo que hace es ayudar a personas que quieren emprender, ¿vale? En este caso, como hemos dicho, pues son personas que lo están pasando mal, pero lo que hacemos es exactamente lo mismo que se haría en cualquier otra incubadora. Es decir, les vamos a formar en diferentes materias, estrategia empresarial, marketing, finanzas, les vamos a mentorizar, es ya un trabajo de consultoría individual en el que ya se trabaja su modelo de negocio. Los ocho emprendedores que van a entrar dentro de la incubadora son personas que ya iban a emprender, o sea, que ya tienen su idea de negocio, ya querían arrancar, pero claro, iban a hacerlo solos. Ahora, de repente, lo que lo van a hacer es apoyados por un grupo de unos 20 profesionales y empresas que son los que les van a dar esa formación. Claro, lógicamente, de esta manera, pues están mucho más respaldados, ¿no? Que al final es de lo que se trata, ¿no? Que al final esos módulos de negocio, que ellos mismos, que son todos unos peleones, porque efectivamente son personas con situaciones muy duras, ¿vale? Que cuando te sientas con ellos y te las cuentan, pues se afecta, ¿no? Y tal. Pero, bueno, pues eso, que efectivamente, con el respaldo de estas personas, de estos profesionales que se han implicado, puedan tener más garantías. Es decir, que hay una emoción brutal en los dos lados de la mesa. Los emprendedores están emocionados, pero es que los profesionales lo están más, porque al final, cuando tú te sientas delante de una persona que lo necesita y ves que a través de tus conocimientos, el impacto que tiene en su vida y en sus posibilidades es brutal, te engancha, que desde tú ya como profesional eres consciente que, ostras, mis conocimientos pueden aportar mucho valor. Entonces, los 20 profesionales que están implicados en esto, están absolutamente emocionados también, con lo cual es muy bonito, porque a los dos lados de la mesa hay una energía brutal, ¿eh? Entonces, pues... Sandra, ¿cuál es la actividad en la que tú pensabas emprender cuando te encontraste con Melquedes? Pues... Mi idea es la de una tienda online, porque yo antes era hostelera y a raíz de unas intervenciones de hernias discales ya no puedo estar de pie, ni puedo estar, no puedo hacer mi trabajo, ya no puedo hacer ese trabajo. Y la tienda online es de unos calzados anatómicos, con unas determinadas características que son muy necesarias para la gente que, como yo, tiene problemas para caminar y necesita plantillas y tal, y aquí no he encontrado. He encontrado una empresa en Colombia que puede... se puede traer esos calzados. ¿Vas a importar? La idea es importar y, a la vez, trabajar con calzados españoles, anatómicos también, porque así que... Fabricar aquí también. Los que se fabriquen aquí también. Poder trabajar aquí, trabajar en toda la Comunidad Europea y trabajar con calzados españoles también, claro. Y de la idea que tú tenías inicialmente, ¿cómo te ha cambiado la forma o el enfoque, después de encontrarte con Melquedes y, bueno, de saber que vas a tener el apoyo de estos profesionales que ya se dedican al sector? Pues, mi proyección ha cambiado muchísimo porque con el apoyo de ellos sé que vamos a llegar a mucho más gente, que va a haber más gente que va a poder beneficiarse de esto que estoy creando, que en realidad es una idea para poder recoger a la gente que, como yo, que es un trabajo de la gente que va a tener en cuenta, que es un trabajo de la gente que va a tener en cuenta, que es un trabajo de la gente que va a tener en cuenta. Y, por lo tanto, podemos acceder muy mal a unos calzados ortopédicos que suelen ser muy caros. Digamos que el proyecto, o sea, la presentación del incubador fue el martes y el lunes empezamos con las clases. Con lo cual, digamos que llevamos una sesión únicamente, va a durar 10 semanas el programa de incubación. Con lo cual, yo creo que esta pregunta va a ser súper interesante dentro de 10. ¿Por qué? Porque dentro de 10, efectivamente, habremos tenido un trabajo súper intenso de formación y de mentorización, trabajando sobre el modelo de negocio. Claro, es que, fíjate, tienes una idea, la quieres poner en marcha, tienes dificultades de entrada y te ayudan con toda la formación y con el enfoque, ¿no? Pero es que probablemente te cambie la forma de trabajar también. Porque si no tienes experiencia en el sector, pues alguien con experiencia te va a ayudar. Es que la cosa cambia. Bueno, varía, pero hay una diferencia como del cielo a la tierra, ¿no? Es lo que veo. Es lo que creo y la verdad es que no pienso solamente en mí. Estoy pensando que hay tanta gente aquí en España que dada esa edad se ve como que no me cogen en ningún sitio, no puedo hacer nada. Y sí que se puede. Hay que intentarlo. Hay que tener un sueño, luchar por ello y salir adelante. Y ojalá que Melquiades cree 20 incubadoras más. Y fíjate también la diferencia a la hora. Es verdad, Sandra, es verdad. Ojalá y fueran muchas más incubadoras y muchas más personas como Melquiades en este caso. Ya nos hemos marcado un reto en este sentido. Después de ver lo que pasó el martes con la presentación en la que se está viendo ahí las imágenes, había 150 profesionales del mundo social y del mundo empresarial. El equipo estábamos absolutamente enchufadísimos y entonces ya hablábamos de 100 incubadoras en 100 ciudades. Con lo cual, dentro de 10 años ya tenemos un objetivo claro de lo que vamos a hacer. Y lo vimos el martes. Es que el martes, cuando juntamos ahí a toda esa gente, toda esa gente salió con unos ojos absolutamente, o sea, salió enchufada. Porque sí, porque es que como profesional tú también y como empresario tú ves que efectivamente puedes aportar mucho. Entonces vimos clarísimo que ese sueño que nos habíamos marcado, a lo mejor no era un sueño, era un objetivo real y conseguible, ¿no? Con lo cual, pues quién sabe. Era una cosa que estaba ahí pidiéndose a gritos pero que nadie lo hacía. Sí, sí, sí. De hecho ahora mismo dentro de la incubadora van a entrar 8 proyectos y se presentaron 18 candidaturas. Tuvimos una situación difícil. ¿Cómo habéis seleccionado? Seleccionamos en función de diferentes parámetros. Lógicamente, pues digamos dos básicamente. Uno a nivel personal y otro a nivel de la idea de negocio, ¿no? A nivel personal, en muchos casos, yo creo que teníamos un criterio de que si a lo ella misma, pues a lo mejor no entraba, ¿no? Y a lo mejor incluso por abajo también, si tenía una situación muy dramática, muy... tampoco podía entrar porque al final no iba a poder estar aguantando 10 semanas y emprender. Emprender es muy duro y emprender desde... o sea, teniendo problemas económicos o físicos o de la razón que sea, pues todavía mucho más. Con lo cual, digamos que un poco la parte de arriba o la de abajo, pues finalizaba. Y luego la idea de negocio también, pues valorando si tenía viabilidad, si era posible que se pudiera llevar adelante e incluso también que no requeriera mucha financiación. También era un punto importante porque al final lo que no puedes hacer es abordar un proyecto de emprendimiento con una persona que está en problemas y que requiera 100 mil euros de financiación. Posiblemente, a lo mejor, si a los seis meses no sale bien, esa persona está en una situación infinitamente peor que cuando empezó, ¿vale? Entonces, bueno, más o menos parámetros de este tipo fueron los que hicieron que decidiéramos. Los finalistas, los ocho finalistas entraron y se quedaron fuera 10 personas, ¿vale? O 10 proyectos. Fue duro porque al final cada una de esas personas está en una situación dura, ¿no? Claro. Y cada uno de los que salía ya te decía, Melquiades, hacer otra, o sea, hacer otra promoción ya, por favor. Lo que pasa es que decía, claro, lo que pasa es que ahora como ya todo el mundo lo conoce, si hacéis otra seguramente ya no se presentan 18, se presentan 50 y tal. Y yo decía, pues sí, quién sabe, ojalá también, ¿no? Un poco que se conozca y al final estamos dando soporte a ocho emprendedores en esta primera edición porque hay 20 profesionales implicados. Tanto en cuanto más profesionales se impliquen, más personas podemos ayudar. Si hubieran 50 profesionales implicados ahora mismo, pues estaríamos hablando de que son 20 emprendedores. Entonces, tenemos claro. ¿Os ha costado mucho encontrar profesionales que quieran estar dedicando una parte de su tiempo, de su jornada laboral, no a producir para ellos, sino a ayudar a otras personas? Claro, partimos de la base, yo diría que no, pero diría que no porque lógicamente hay un bagaje detrás, es decir, realmente, como te he dicho, yo he estado muchos años en esta consultora, en Finiciativas, que es padrino principal de la incubadora, y conozco personalmente a esos profesionales. Tienes una relación de cariño en muchos casos. Perdóname, tú te fuiste de tu empresa y dijiste, no, me voy, pero es que además tú me vas a ayudar a mí a hacer lo que yo voy a hacer ahora. Fue casi... Oye, perdóname que me quite el sombrero. No, 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 pero es que fue así, pero al final... Pero fue así porque es muy sencillo que eso ocurra, es decir, cuando yo me voy y hablo con Javier Gazzabón, dueño de Finiciativas, que estaba el martes en la presentación, ahí presente, vino a hacer desde Barcelona. Claro, tú le dices, Javier, me voy por esto. Y Javier te viene y te dice, ¿qué te digo? ¿Sabes? Pues adelante y a muerte contigo. Claro, además te aplaude la iniciativa. Claro, esto mismo ocurrió con prácticamente todos los profesionales con los que me despedía. Global Omnium, Aguas de Valencia, las instalaciones donde estamos son de ellos, nos las han cedido. Son unas instalaciones absolutamente increíbles. ¿Por qué? Pues porque obviamente la persona que ahí decide, pues tienes una relación también de cariño, de confianza y te accede a las instalaciones. Melquiades, ¿cómo nos podemos poner en contacto contigo, con la asociación? www.cevalores.org. Ahí tienen el email, pueden ponerse en contacto con nosotros. Ahí está, efectivamente. Así vais, tienen el rótulo y la dirección de la página web. Aún pueden posarse en contacto en la asociación con valores. www.cevalores.org. Melquiades, muchas gracias. Enhorabuena. Gracias a ti. Y enhorabuena también, Sandra, que tengas muy suerte en este proyecto. Muchas gracias. Amigos de Revista de Sociedad, esta es la nuestra portada de esta semana. Fue una breve pausa publicitaria y tornemos rápidamente. Fins ara.